Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿hace cuánto que no llueve en Tucumán? ¿Qué significa esto? Estuvimos en un periodo seco, es cierto, pero fue más seco que lo habitual. Y sobre todo pensando en la primavera que inicia mañana, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber mucha lluvia? ¿Va a ser una primavera seca? ¿Qué podemos esperar del verano? Todas esas respuestas nos puede dar el titular del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Minetti, un especialista reconocido en todo el mundo y que por suerte tenemos aquí la posibilidad de hablar en exclusiva, le agradecemos estos minutos porque sabemos que está trabajando, pero él nos recibe aquí con un montón de planillas, de números, van a ver aquí de gráficos y nos va a tratar de explicar, simple obviamente, para que entendamos qué pasa con el tiempo que tanto nos afecta y nos conmociona. Buenos días, Juan, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, en realidad para poder introducirnos en esta cuestión, primero nos tenemos que referir a cómo es la climatología de la zona continental de Sudamérica. Y la climatología nos dice que el mes más seco del año es el mes de agosto. Entonces, lo que más nos cuesta a los meteorólogos es pronosticar alguna lluvia en el mes de agosto. O sea que, de alguna manera, lo que pasó en agosto, que es que llovió por última vez el 8 de agosto, no está fuera de lo que se espera. Claro, no, no, no está fuera de lo que se espera, digamos, al contrario, uno espera que el mes de agosto sea el mes más seco, eso es de lo que estamos hablando. Después, digamos, cómo está viniendo el tema de la sequía. No es que esta sequía es de ahora y no tiene una historia, tiene una historia. ¿Cuál es la historia? Interesantísimo saber eso. La historia es que a partir del año 2003, que es cuando se inunda los bajos submaridionales y se inunda la ciudad de Santa Fe, a partir de ahí empieza un largo proceso de sequía. Ese largo proceso de sequía ha generado faltas de agua importantes sobre final del 2008, que es cuando Argentina y Brasil, bueno, Argentina en particular, pierde un tercio de su producción de grano por sequía. Que se continúa la sequía en los primeros años del periodo 2011-2012. Ya en el 2014, más o menos, en medio del proceso de la sequía, hay un episodio lluvioso muy importante que le cuesta a la provincia de Tucumán perder casi 14 puentes y la destrucción de vías de comunicaciones por la severidad de las tormentas que se dan en medio de un largo periodo seco. Y posteriormente, ahora, nosotros estamos teniendo un proceso de sequía creciente que si nosotros... A ver, acá nos va a mostrar qué es lo que... Para los que no son especialistas. Julio, agosto y septiembre, los índices, la generación de sequía ha estado creciendo. Ha estado creciendo de tal manera que la mayor generación de sequía la hemos tenido sobre comienzos de septiembre. Y ahora eso está cayendo porque el pronóstico... A ver... Realizado con modelos, para que la gente sepa que los modelos son herramientas para pronosticar, no está diciendo que la probabilidad de ocurrencia de lluvia está creciendo, por lo tanto, estamos saliendo del periodo de sequía ahora sobre fines de septiembre y los primeros días de octubre. A ver, atención entonces, si están ustedes ahí en sus casas preguntándose si va a seguir lloviendo o si este capítulo que vimos hoy es simplemente una excepción. Aquí nos está mostrando el especialista con los gráficos probabilísticos que entonces vamos a más lluvias en los próximos días. Así es, hay un periodo de lluvia sobre fines de septiembre y los primeros días de octubre. Viene un periodo seco en los primeros 10 días de octubre. Después vienen mejores lluvias sobre finales de octubre. Y después lentamente crecen las probabilidades de lluvia hacia mediados de diciembre. Ese es el pronóstico que tenemos nosotros para el sector agropecuario. Interesantísimo escuchar esto entonces porque, insisto, que esto del tiempo se ha vuelto muy cotidiano y sobre todo, como siempre, una preocupación cuando pasa esto de que por ahí no llueve. Juan, ahora quiero consultarle. Lluvia también significa en Tucumán hoy alivio, pero en otros casos preocupación. ¿Qué intensidad van a tener estas lluvias? Bueno, no se olviden ustedes que estamos entrando en el periodo lluvioso sobre final de la primavera. Ese periodo lluvioso viene acompañado en este año en particular con aumentos de lluvias sobre mediados de diciembre. Pero bueno, esto, digamos, como toda herramienta, digamos, esto está sujeto a mejores aproximaciones en la medida que vamos llegando, digamos, a la época que a nosotros nos interesa. Pero probablemente, digo, vamos a tener episodios como tenemos todos los veranos, todas las primaveras, época de lluvia de calles inundadas, por ejemplo, en el sur de la capital o en el sur de la provincia o en otras zonas de la provincia. Claro, no se olvide de una cuestión. Y la cuestión aquí pasa porque en medio de un periodo seco como el que nosotros tuvimos, nosotros tenemos la posibilidad de algún episodio lluvioso importante. Por cierto, digamos, si nos referimos al pasado, la primera mitad del siglo pasado se han registrado cuatro o cinco episodios lluviosos de eso, de vivir o morir en medio del agua. Y después de este periodo, de esta primera mitad del siglo pasado, vino un periodo mucho más lluvioso entre la década del 50 y el 2003, que en ese periodo lluvioso hemos registrado 17 casos como eso, mientras que en la primera mitad del siglo pasado solamente teníamos cuatro episodios, cinco episodios de esas lluvias gigantescas, digamos. Y mirando la primavera, mirando el verano, las temperaturas, ¿van a ser más elevadas que otros periodos similares? Es decir, ¿vamos a estar, por ejemplo, arriba de los 35, 40 más seguido? Eso es típico en los periodos de sequía, y eso es lo que yo estaba escuchando en algunos medios de difusión sobre el problema de los incendios forestales y todo. Si bien es cierto, el desate del proceso de incendio tiene que ver con gente irresponsable que tira colillas sobre un material combustible como las pajas secas, digamos. La paja seca está generada por el invierno seco, que eso es habitual, pero en este año ha sido más pronunciado que antes, y con esto, digamos, aparece el proceso del incendio. El proceso del incendio que tiene que ver con la irresponsabilidad de alguna gente, pero también tiene que ver, y esto es muy importante, con los procesos de sequía. Junto con los procesos de sequía aparecen los grandes periodos de incendios forestales, como el que tuvimos en Corrientes, tuvimos ahora en el Delta, tuvimos en la provincia de Córdoba. Bueno, esto hay que tener mucho cuidado porque la sequía es parte del proceso que interviene en el incendio forestal. ¿Y va a hacer más calor entonces en primavera y verano? Por supuesto. ¿Qué van a hacer los promedios de temperatura? O sea, ¿cómo se va a sentir en la calle? Usted lo ha dicho hace rato, los procesos de sequía que hemos estado mostrando acá en esta figura, en el pasado han tenido que ver con condiciones, digamos, de sequía, y las condiciones de sequía, digamos, traen otros procesos, digamos, inherentes, como la deshidratación del suelo, la imposibilidad de hacer agricultura, como en el caso de Paraguay, digamos, bueno, en toda la que es la cuenca del Paraná, Paraguay, se ha mostrado con condiciones extraordinariamente secas que son parecidas a las de comienzo del siglo pasado. Entonces, esto no es un proceso de corto plazo. La sequía de corto plazo nosotros la podemos ir viendo, pero esto tiene que ver con periodos largos de sequía que están apareciendo nuevamente en nuestro clima. ¿Una recomendación para los productores y después para los funcionarios, que son los que tienen que garantizar que no haya problemas con las cuestiones de las lluvias, justamente? Bueno, la primera que tiene que ver con cuestiones medioambientales es evitar la quema de restos, de trazas, digamos, de material agrícola, digamos, que es material combustible sobre el que después ocurren los incendios. Que lamentablemente seguimos viendo. Claro, pero en esto la actividad antrópica difícilmente, digamos, es un problema cultural, digamos, no es fácil de resolver, digamos, ¿no? Yo me imagino que todas las secretarías de medioambiente de todas las provincias han estado muy movilizadas, digamos, en estos días por la cuestión de la sequía. Bien, y también... Y la sequía, bueno, estamos hablando con las altas temperaturas. Con respecto a esto, quería comentar que los periodos de sequía en la zona continental de Argentina tienen que ver con el aumento de frecuencia de los procesos de sonda, digamos, los procesos de sonda, los procesos meteorológicos, son el aire que cruza la cordillera, deja la húmeda en Chile y transporta condiciones de sequía sobre Argentina. El aumento de la frecuencia de sonda tiene que ver con la sequía. Esto lo dice una tesis doctoral que dirigí a María Elvira Boba en el Departamento de Geografía. Perfecto. Tenemos entonces muchísimos datos que usted nos acaba de brindar. ¿Qué es lo que, mirando hacia el futuro, usted dice, acá hay que tener, hay que prestar atención? Porque usted acaba de decir, el invierno fue más seco. Tuvimos menos lluvia de lo que podríamos haber tenido, incluso en un periodo que está caracterizado por no tener precipitaciones. Mirando la primavera y mirando el verano, ¿qué ve usted como sobresaliente respecto a otros años? Bueno, yo diría que el primero es tratar de preservar las condiciones que no se agraven, digamos, por malos manejos antrópicos, el tema de los incendios, porque este tema va a ser recurrente en todo el proceso de sequía, que es muy largo. Entonces, y en estos procesos, digamos, intervienen los aspectos culturales, digamos. Tenemos que educar a la población de que evite el uso del fuego como práctica agrícola, como para que regenere de vuelta pastizales nuevos después del fuego, ese tipo de cosas. La gente va y aprende como una práctica agrícola, ¿no? Y eso hay que educar a la gente que no haga. La otra es que estamos en este momento montados sobre un proceso climático largo. Se ha iniciado sobre la zona central de la Amazonía. Hace 15 años que está secándose la zona central de la Amazonía. Y la prueba la tenemos en el comportamiento del río Paraná. Estamos con problemas para navegar en el río Paraná y sacar la producción sojera de Paraguay y del norte de Argentina hacia el puerto de Rosario. No tenemos agua suficiente en los ríos como para navegar. Por lo tanto, aquí el Estado tiene que intervenir de cómo manejar esta cuestión, que ya escapa la climatología, digamos, la climatología puede decir, sí, mire, nosotros tenemos mayor frecuencia de sequía, esto tiene que ver con un problema de un secado del río Paraná en el largo plazo. ¿Cómo se va a manejar la navegabilidad del río en esta situación? ¿Cómo Argentina arregla con Brasil el tema del manejo del agua que hace en Itaipú y en Yaciretá, que son reguladores del caudal agua abajo, digamos, ¿no? En una situación de sequía, digamos, es lo mismo que los organismos ambientales reclaman, digamos, cuando se hace una presa, de que haya un caudal mínimo de mantenimiento de la fauna, digamos, itícola, ese tipo de cosas, es importante tener en cuenta frente a un proceso largo de sequía. Muchas gracias, Juan. No, por favor, ha sido un gusto. Igualmente, el gusto ha sido nuestro, nos quedamos entonces con muchísima información respecto de los procesos climatológicos, no solamente lo que está pasando ahora, no solamente la explicación de la lluvia y de qué va a pasar en los próximos días y semanas con la primavera y con el verano, sino también mirar todo desde una óptica más profunda y sobre todo más global, ¿no? Más macro y entender cuáles son los procesos que intervienen en lo que nos está pasando y por qué hoy llueve en Tucumán después de 43 días. Insisto, la última lluvia registrada es del 8 de agosto y en ese momento fue casi imperceptible, nos decía recién Juan Minetti. Así que, insisto, después de 43 días volvió a llover en San Miguel de Tucumán. Bueno, gracias Matías, bueno, clarísimo, dijo, van a haber más lluvia los próximos días.